El candidato del PAN a la gobernatura de Jalisco sostuvo un diálogo universitario en el Paraninfo de la UDG, donde se comprometió a rendir un informe mensual de los gastos del gobierno que asegura se mantendrán en austeridad permanente. Haríamos un informe mensual, así es. En lugar de hacerlo cuatrimestral, lo haríamos en materia de presupuesto un corte de ejercicio mensual. Posteriormente, invitó a la ciudadanía a ejercer el voto útil. Y también el voto útil porque en esta perspectiva de la elección, quien tiene oportunidad de ganar es precisamente la opción que me toca representar de Fernando Guzmán y del PAN. Entonces, pedimos en ese sentido el voto útil también.